¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este su canal de Lenonel. Uno de los pasos más importantes para que tus videos luzcan mucho más cinemáticos es utilizar cámara lenta. Pues en este tutorial te voy a enseñar cómo, utilizando Final Cut. Sin más preámbulos, comenzamos con el tutorial. Bien, estamos en Final Cut. El primer paso a tener en cuenta es haber grabado un video a 60 o 120 fotogramas por segundo. Ya que si lo hacemos a 24 o a 30, no vamos a tener los mismos resultados. Este video en concreto lo hemos grabado a 100 fotogramas por segundo. Vamos a reproducirlo y nos vamos a dar cuenta que está a versión normal. Pues bien. Damos clic en la opción de tiempo y escogemos lento a 25%. Como podemos ver el resultado ya es una cámara lenta. Pero para darle ese toque cinemático, vamos a añadirle un toque mágico que es el flujo óptico. Nos vamos a calidad de video, flujo óptico. Y el flujo óptico lo que nos va a ayudar a hacer es va a añadir fotogramas extras entre fotogramas. Y así poder conseguir un mejor resultado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides en darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, seas el primero en verlo. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.